¡Suscríbete al canal! ...que en realidad es un eufemismo, en donde muchas veces allí adentro se sabe que se ejerce la prostitución. Tus aclaraciones tienen que ver con que en realidad vos decís que es medio peor el remedio que la enfermedad, ¿es algo así la cosa? Sí, primero que Córdoba, bueno, es como digamos la última noticia y que lo hizo Ley. Y es contradictorio porque hasta hace muy poco el gobierno, bueno, no digamos de la SOTA, sino del gobernador anterior, junto con su señora era el que financiaba la escuela, la guardería, todo lo que tenía Mar. Y hoy al cambiar la gestión, esta gestión viene a penalizar todo y le sacó todos los recursos a la organización a Mar. Vamos a aclarar un poco que la legislación en Córdoba lo que hizo es declarar la prohibición de los locales que se habilitan, como bares, cabaret, locales nocturnos, pero que en realidad son pantallas donde se explota la prostitución. Porque en realidad en la Argentina, y esto hay que aclararlo, la prostitución no es un delito, lo que es un delito es el proxenetismo o lo que es la explotación de la prostitución ajena. Es decir, tener un cafillo o alguien que lucra, que gana cuando una mujer está ejerciendo la prostitución y le saca plata, ¿no? Eso es más o menos el escenario. Habría que definir bien, habría que definir bien, porque toda persona que anda al lado de nosotras, o sea, nosotras tenemos hasta prohibido tener pareja. Nosotras, cuando decís nosotras, hablas de las prostitutas, de las trabajadoras sexuales. Yo le voy a pedir, por favor, porque... No, no, hay quienes dicen... Yo te agradezco, no, hay quienes, acá la que está, Elena Reynaga, representante, trabajadora sexual y representante de las trabajadoras sexuales. Entonces, las que se dicen mujer en situación de prostitución, acá no están. Entonces, cada una tiene que hablar por una misma. Yo lo que digo es que para aclarar que hay distintas entidades que agrupan a meretrices, algunas se declaran como ustedes, como trabajadoras sexuales, y otras dicen que son mujeres en situación de prostitución. Yo sé porque es tu posición personal, y por eso vos defendés tanto a la otra. Yo planteo el escenario. Bueno, pero es tu posición personal. Sí, claro. Bueno, vos y yo nos conocemos. Claro. ¿Me entendés? Yo te la respeto, pero me parece que es tiempo de empezar a respetar. Mira, los pueblos originarios, ante todo el mundo le decía, y hay gente con muy mala leche, dice los indios, ¿no es cierto? Nosotros, los que trabajamos en Derecho Humano, respetamos que esa comunidad se autodefine como pueblo originario, y lo respetamos. Las personas, digo, con discapacidades diferentes, ante la gente, ¿qué le decía? Mogólico, estúpido, y todo lo demás. Nosotros respetamos que esa población se autodetermina, ¿me entendés? Personas con discapacidad diferentes. Entonces, nosotras decimos, ¿por qué le cuesta tanto a la gente entender que hay más de 4.000 mujeres que se autodeterminan trabajadoras sexuales? Y que las demás deberían respetar lo que nosotras nos autodeterminamos. Y no decir, no, yo no pienso que esto es un trabajo. ¿Me entendés lo que digo? Entonces, digo, realmente estamos en un 9 años, ¿no? 9 años, que venimos trabajando, y la presidenta ayer dijo, la igualdad, la equidad. Igualdad y equidad es respetar a lo que las demás también pensamos, ¿no? Y acá la que estamos hablando somos nosotras. Elena, yo no quise ofender... Sí, perdón, pero me... No, no, me permitís. Yo no quise ofenderte el término prostitución en sí mismo, yo creo que no encierra ningún insulto, y nadie me aclaró que no te gustaba. Históricamente insultan a las mujeres. ¿Me dejás terminar? Y nadie me explicó que te molestaba, si no, nunca lo hubiera utilizado, porque la idea es acá... No, no estoy molestando, soy apasionada nada más. Bueno, está fantástico, yo nada más quería aclarártelo, porque la idea... Yo no sabía que te molestaba, si no, nunca lo hubiera utilizado. Yo intento ser respetuosa, y la idea de invitarte aquí es para que expongas el porqué de la cuestión... Y se entendió que estoy enojada, pero ella me conoce y sabe que soy muy apasionada, pero enojada jamás. Yo también soy apasionada. Es mi manera, pero vos sos más suavecita, yo soy más visceral. Es que también, tal vez, la gente que está del otro lado de la pantalla no conoce que hay distintas posiciones. Entonces, un poco es poder explicar... Pero vos invitaron a... Ustedes me invitaron a mí, hubiesen invitado a las otras posiciones para que no podés llamar. Pero bueno, es para abrir el juego y contar que hay distintas posiciones. Hay quienes reivindican la actividad de la prostitución como un trabajo, y hay quienes dicen que no, que no es un trabajo y que no se puede reivindicar como un trabajo. Eso es un marco como más general. Pero ahora puntualmente veníamos a hablar de qué está pasando con estos procedimientos y por qué están en contra del cierre de los prostíbulos. Yo le contesto esto y la seguimos con los prostíbulos. Y yo no tengo ninguno. Podemos seguir hablando. Yo te dije, yo quiero debatir con las compañeras que se dicen mujer en situación de prostitución. Y entonces, debatir de igual a iguales. Claro. Porque eso es un debate, ¿me entendés? No que otras personas que no ejercen ni el trabajo sexual, ni se llama mujer en situación de prostitución, hablen por cualquiera de las dos. Es eso lo que estoy diciendo nada más. ¿Me entendés? Que vengan las otras compañeras y debatimos todo el día, porque aparte nos conocemos, nos comimos mucho calabozo juntas, tenemos mucha calle junta, sabemos de lo que hablamos, y si vos sabés que no quieren debatir, es porque a veces argumentos suficientes no hay. No, no sé si no quieren debatir. No, a ver, la idea de hoy tiene que ver... Yo te vuelvo a traer, Elena. Yo te estoy pensando que estás prejuzgando, pero bueno... Te vuelvo a traer. Si querés podemos armar un debate, a mí me parece reinteresante, porque yo no sabía ni que existía el debate y la discusión, te lo juro. Eso es lo que digo, queremos debatir entre nosotras, más allá de lo que piensen las legisladoras, por ejemplo, tampoco nos están de acuerdo. Igual otras personas pueden opinar, porque si no, no se podría hablar de, por ejemplo, Alfredo no podría hablar del tema de la soja, porque él aparentemente no cultiva soja. Alfredo, ¿querés opinar sobre el tema? No, bueno, porque uno puede tener opiniones formadas sobre temas de los cuales, por ahí personalmente, no está involucrado. Bueno, a ver, vamos a Córdoba. Me estabas mencionando tema colegio, tema guardería, que no entiendo cómo se encadena con Córdoba. ¿Por qué se encadena? Bueno, yo le voy a contar a la gente que nuestra organización tiene casi 19 años y que más allá de pelearnos en televisión y hacer todo lo que hacemos todos los días, tenemos una escuela en Córdoba que tiene más de 8 años, donde es una escuela no solamente para trabajadoras sexuales, sino para todo el entorno de las trabajadoras sexuales, inclusive su vecina, está abierta a la comunidad, una escuela primaria, que bueno, que es un convenio firmado, una cogestión con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Todo iba muy bien. Y bueno, aparte de la escuela, como había una imposibilidad, porque no solamente las chicas hacen lo que diríamos educación formal, sino también educación informal, entonces se aprovecha para dar formación política, gremial, autoestima, etcétera, 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 todo lo que se hace. Bueno, como las chicas venían con sus bebés y a veces les imposibilitaba estudiar, se creó la guardería, ¿no? De ahí que una de las chicas también se formó como maestra jardinera y otras personas de la universidad, gente de mucha buena onda, porque más lo que funciona ahí es como con gente de buena onda, psicólogos, trabajadoras sociales, abogadas, gente que realmente va y milita en esa organización, porque la verdad que no se puede pagar todo lo que a veces se tiene. La mujer de Schiaretti financiaba parte de la guardería. El ex gobernador de Córdoba. El ex gobernador. Y la verdad que el antiguo gobernador también había hecho muchas cosas, porque la escuela era declarada de interés, una cosa... Es única en el mundo, no hay ningún lugar en el mundo donde las trabajadoras sexuales hayan logrado semejante cosa, ¿no? Y bueno, a partir de este gobierno, lo único que vino a hacer hoy el de la SOTA es prohibir lo que tenga que ver con los prostíbulos, pero digo, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene un montón que ver con esto. Porque uno dice, como un gobernador viene con mano dura a prohibir lo que es en los lugares donde trabajan las compañeras y le retira todo el financiamiento a donde las compañeras van, se educan, elevan su autoestima, se forman... ¿En este momento están funcionando la escuela y la guardería? La escuela está funcionando a fuerza de pulmón, exactamente... Pero les retiraron el apoyo. Todo el apoyo financiero. Ahora, en estos lugares que la ley ahora prohíbe, porque en realidad los prostíbulos en Argentina están prohibidos desde 1931, pero sabemos que funcionan, con distintas pantallas, distintos nombres, habilitaciones municipales, en Córdoba y en algunas otras localidades del país previamente se impulsaron estas normativas para que no se les den habilitación. Los que estén funcionando, se cierren. Ahí adentro, ¿hay explotación de la prostitución, esto es proxenetismo, o hay mujeres autónomas que trabajan, tomando tus términos, en prostitución? Yo te... Le vas a contar. Ahora se pelean de vuelta. Yo te la respeto, yo te la respeto. Pero ¿qué te molestó? Claro, hago una pregunta. Nunca jamás le voy a sacar la palabra trabajadora sexual. Vale, bien, eso es lo que le cuesta. Este, bueno... Pero la dije entre tus... Tomando tus palabras, te cito. Este, mirá, le puedo hacer... Le voy a hacer una breve descri... Descri... No me salió. Descripción. Tengo 30 años de trabajadora sexual, 30 años. Empecé a trabajar en el 72. Fui presa por primera vez... ¿A qué edad? ¿Te puedo preguntar? 19 años. Chiquitita. ¿Eh? Chiquitita. ¿Te parece? Yo era mamá con dos hijos, viste, tenía toda mi responsabilidad. Oye, que sos un adulto, ¿no? ¿Te parece que sos una nena a los 19? ¿Te parece? Era una señora que tenía... Bueno, nada, discusión. Era muy linda. Cosa discutir. Discutí todo, ¿eh? Sí. ¿Y por qué empezaste? ¿Por qué empezaste? No me vas a preguntar. Sí. Sí. ¿Por qué no? Sí. No le gusta nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te dije una cosa. No, que todo el mundo lo sabe, porque no es la primera que me lo preguntan. Y yo digo, mi historia a lo mejor no es la historia de muchas mujeres. Yo no me voy a victimizar. Por eso te dije, no voy a decir, ay, pobrecita, yo no tenía dónde ir y toda esa cosa, porque es mentira. Yo trabajaba de cocinera, trabajo desde que tengo 10 años de edad, limpiando, cuidando hijos, fábrica. Hice de todo en mi vida. ¿Eh? Y trabajaba en una parrilla, olía mucho a cebolla y ganaba 90 pesos por mes. Un día me fui a trabajar un cabaret, porque venía al cabaret, unas chicas venían a comer al cabaret. Me deslumbró cómo vestían esas chicas que tenían zorro. Un día venían con el zorro rojo, otro día con el zorro plateado. ¿En capital? Anillos de oro, no, en la zona oeste. Y la verdad que yo me deslumbré de eso. ¿Me entendés? Y un día fui y me puse a trabajar de copera. Y ahí quiero decirte, cuando yo empecé a trabajar de copera, para que veas vos cómo la prohibición nos fue poniendo contra la pared. Copera se supone que es la señora que... Copera, la que alterna. Que va a la mesa a tomar algo con el señor y... Sí, o a la barra, toma algo con el señor, baila, baila y baila. Pero yo te voy a decir una cosa, cómo se fue desfigurando todo, ¿no? Y fuimos perdiendo derecho. Cuando yo trabajaba en el cabaret, yo cobraba el 50%, yo cobraba un salario. Apenas pisaba la puerta, yo cobraba un salario. Y el 50% de cada copa que yo me tomara. Y tenía prohibido salir con los clientes. Porque el dueño decía que ahí no íbamos a poner una novia, sino que íbamos a trabajar. Y ustedes ganaban cuanto más hacían consumir al cliente. Exactamente. Pero yo, aunque no hiciera una copa, yo ya ganaba un salario. Claro, tenías un básico. Exacto, hoy olvida. Estaba afiliada al sindicato de Barieté, que existía. Porque después me puse, el compañero me dice que sí, porque sabe algo. Bueno. El sindicato de Barieté existía hace muchos años. Y después empecé a bailar rumba. Y el sindicato me facilitó un, ¿cómo se llama? Lo que tienen los artistas hoy. No, los artistas, ¿cómo se llama? El señor que te hace... Un representante. Un representante que se llamaba Sarmiento. Mirá si no me voy a bailar. Y me buscaba para que yo fuera a bailar 9 de julio, 25 de mayo. ¿Me entendés? Bueno. ¿Y cómo cambió el trabajo de aquella época ahora? Por eso estoy narrando, ya mi vida no se ponga en parte. No, pero es interesante compararlo. Eso fue todo así hasta... Y no existían casi prostíbulos. Prostíbulos existían en el campo. ¿Me entendés? Allá para los gauchos, 25 de mayo. Por ahí existían los prostíbulos. No había en la ciudad de Buenos Aires casi prostíbulos. Pero eran todos, desde la ciudad de Buenos Aires hasta por lo menos allá que yo conocía, 9 de julio, 25 de mayo, la provincia, te digo. Eran cabare. Y todos más o menos tenían ese mismo estilo. ¿No? Para que no nos alcoholizáramos. Mirá cómo cambiaron las cosas. La primer copa a lo mejor era un whisky porque el cliente hacía así para ver si pagaba whisky o no. Si no, no te quería pagar. Pero después te daban té. No es que un mito, es verdad. Ahora, la que quería tomar se mataba. Pero como la que no, la que iba a trabajar, no. Mantenía la conducta. Cuando vino la dictadura, digo porque yo fui presa por primera vez el 24 de marzo del 76. Pero ya fui presa porque empecé a trabajar en la calle. ¿No entiendes? Cuando vino la dictadura militar, todo eso se cerró. Porque la dictadura militar también hizo estrago en la vida de nosotras y cerraron todos los cabarets y entonces sí empezaron a aparecer los prostíbulos. Y entonces sí, creció la trata de Blanca y entonces sí pasó todo lo que pasó hasta ahora. A ver, entonces, a ver, viniendo aquí, Elena, lo que está pasando en el aquí y ahora. Vos hablabas de cómo eran las reglas y los códigos adentro de estos lugares en donde las chicas eran de alguna manera cuidadas. Exactamente. Yo leo eso a través de tu relato. Hoy, ¿qué pasa con las chicas? Mariana te preguntaba, hay prostíbulos, las chicas se van. No, no, la chica tiene que pagar la Coca-Cola. Porque digo, nosotras estamos en contra de los prostíbulos. No es que nosotras estamos a favor. Porque hay que entender bien, nosotros queremos ser reconocidas como trabajadoras sexuales y trabajar autónomamente. Digo, vieron la nota de página 12, putas y autónomas. Porque queremos ser autónomas. Y no es una utopía, es algo que ya estamos haciendo en Córdoba, que estamos acá haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es esto? Grupos de compañeras que alquilan departamento y que a fin de mes ellas ponen cada uno lo que el departamento le requiere. Ahí no hay proxenetismo. Es como una cooperativa. Exacto. Se divide entre las compañeras que utilizan ese departamento. A ver, te hago una pregunta con esa forma, ese modus operandi. Porque muchas veces la existencia del proxeneta es una figura bastante desdibujada. Si querés, porque se habla de que es una persona que las cuida. Digamos, es bastante mentirosa la figura. Leo yo sin conocer mucho el negocio. No, lo que digo es que me parece que hay mucho mito alrededor. Bien, explícamelo porque yo no entiendo. Hay mucho mito. Digo, para nosotros el proxeneta es hasta el tarjetero. Es el pibe que está en la calle dando tarjeta de los logos. Del club, que le pagan, que le pagan. Después hay tarjeteros que las chicas le pagan para que peguen los papelitos. Porque hay gente que cree que esos tarjeteros son los maridos de las chicas. Yo digo, ¿qué sube esta mensación que hay siempre hacia nosotras? ¿Viste? ¿Me entendés? Claro. ¿Viste? Son, digo, si yo quiero publicar, soy manicura, agarro y le pago a alguien que vaya. A tarjetear. Y no por eso va a ser mi marido. No joda. No digo por ahí. Hay algunas que piensan que todos los chicos que andan pegando papelitos son los proxenetas nuestros. ¿Viste? Y entonces creernos tontas realmente. Pero digo, nunca vos fijate que los dueños, los que agarran cuando hacen los procedimientos, no son los dueños, son los encargados. Ese es un tema interesante, ¿no? Porque los dueños... ¿Dónde están los dueños? ¿Quiénes son los dueños? A la justicia, a los intendentes, a los gobernadores, a los jueces, a algunos fiscales. Habría que preguntarle a ellos dónde están los dueños. Porque esa es la bronca, eso es lo que nosotras hoy tenemos bronca. El único intendente que salió a bancar la postura de nosotras y el no cierre de los boliches y dijo que nosotras tenemos que trabajar juntas es el intendente de Venado Tuerto. Nadie más, porque no tiene nada que esconder. Sin embargo, pregúntale a la plata, a los intendentes o al gobernador mismo, de quién son todos acá, porque no es uno. ¿Y ustedes lo saben? Sí. ¿De quiénes son? Sí. ¿Y lo pueden decir? ¿Para qué? ¿Para que me peguen un tiro como a Sandra Cabrera? ¿Para que el crimen de la compañera hace nueve años que está impune? ¿Y si lo denuncian? ¿Y hoy el comisario que Sandra denunció vuelve a ser comisario en Santa Fe? ¿Habiendo un gobierno socialista? Sandra Cabrera, una activista de la asociación de meretrices que fue asesinada en Rosario. Yo quiero, mirá, nosotras fuimos a varios ministerios... Y Sandra, perdón, perdón, así me ubico. ¿Sandra denunció algún tipo de... Estaba denunciando. Mirá, denunció todos los prostíbulos de la terminal de Rosario. Denunció a la policía que se quedaba con parte del procedimiento de droga para después darle a algunas compañeras porque es muy... Digo, nunca van a fondo las cosas. A veces las meten a las compañeras en la droga para que las compañeras vendan la droga que es de la policía. Entonces, por eso digo que hay cosas que nosotras no estamos dispuestas a sentarnos con cualquiera para que después aparezca otra compañera sentada, ¿viste? Porque la sentaron y la ejecutaron de acá. Entonces, sí, y sabemos quién fue. Pero, sin embargo, ¿cuánto estuvo? Cuatro meses preso. Ahora, Elena, vos describís una situación real que es de mujeres que están formando cooperativas de trabajo o pretenden hacerlo porque hay una decisión de parte de ellas de desarrollar este trabajo, tomo tus palabras. Pero, por el otro lado, vos también sabés que hay mujeres, chicas jóvenes, muchas veces, que son captadas, engañadas por estas redes de trata, que existen las redes de trata. ¿Vos pensás que existen? Sí, sí. No, estoy totalmente... Mi amor, la veo, ¿no es que la veo? Claro. Ahora, entonces, ¿cómo pensás que se puede trabajar para que ustedes puedan seguir haciendo la actividad que quieren hacer y, por el otro lado, prevenir a las mujeres, a las chicas jóvenes, a quienes caen realmente en estas redes de trata, son esclavizadas, drogadas, golpeadas, porque la violencia en esos ámbitos es moneda corriente? Digo, ¿cómo pensás? ¿Qué tipo de iniciativas? Generando políticas públicas para las dos. No me tiendo, porque hoy lo que pasa es que todo es trata. Entonces, cierran los boliches y todo es trata. Mirá, en muy poco tiempo nosotros vamos a alargar una investigación que están haciendo otras compañeras que son de la academia para demostrarle a cuántos lugares entraron que no había trata. ¿Qué academia, perdón? La universidad. De la universidad. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque estamos cansadas de decirlo, decirlo, decirlo y parece ser que nosotras lo decimos y que, viste, como que cae en saco roto, porque nadie te cree. Pues yo voy a decir, ¿vos sabés quién es el dueño? Sí, lo sabemos, pero ¿de qué gane que yo lo diga casi? Digo, escúchame, hay un señor que es muy mediático, ¿no es cierto? Que se llama, bueno, todos saben, un señor que se enoja mucho en Canal 2, ¿no es cierto? Que es de América 2, que es de América 2, que se enoja mucho, Jacobo. Después voy a decir, bueno, Jacobo lo dice todo el tiempo en el canal, se hace cargo que vive de las minas. Ahora, si yo fuera juez, el prosenetismo, como vos decís, está penado. Sin embargo, ese tipo nunca fue preso y él vive de las minas. Ahora, obviamente, no vive de las chicas de Constitución, ¿viste? Vive de las BID, ¿me entendés? Pero ¿a quién le genera los servicios? ¿A quién le presta servicio, Jacobo? Sin embargo, no dicen nada. A ver, Elena, tenemos que cerrar... Lo que digo es, para cerrar, perdón, pero yo me apasiono, pero digo... No te podés quejar, tuviste tu espacio. Me da mucha bronca la impunidad, me da mucha impotencia, me entendés que nosotras, que mis compañeras y muchas chicas quedaron sin trabajo y se olvidan que tienen hijos que mantener. Lo que digo es que para realmente disminuir el tema de trata, y que tampoco es mi responsabilidad ni de nosotras como institución, sino de los gobiernos, digo, me parece que hay que... me parece no, nosotras exigimos el reconocimiento del trabajo sexual de mujeres mayores de edad y que estamos entre trabajo por consentimiento propio, el trabajo sexual autónomo, una ley que de una vez por todas regularice y nos dé un marco legal que es lo que no tenemos nosotras, ¿no? Clarísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Juanchito, ¿vamos con la CGT o corte? ¿Corte? Dale, corte. Después tenemos el informe de la CGT, la fractura, ¿en cuántos pedazos? Ya te vas a enterar. Ya venimos. ¡Gracias!